estoy en mi altar haciendo trabajos de bueno de todo tipo de brujería para ayudar a la gente que más necesita y aquí tengo tengo unas sandías de amor son amarres aquí se están velando los amarres de la sandía para que estamos estoy amarrando tengo una piña de abrecaminos está preciosa esta piña acá tengo también un trabajo de la suerte un frasco con un trabajo de la suerte acá tengo un amarre con limones un desespero tengo un camote para el triunfo y tengo acá un trabajo de retiro de ser para amantes ahí están los tres huevos y ahí está el trabajo de ser para amante y el trabajo de corta negatividad ahí están todos los trabajos de corta negatividad bueno es corta brujería prácticamente corta brujería esos trabajos cortan la magia negra cortan la brujería la hechicería todo tipo de brujería de magia negra este trabajo lo cortan estos trabajos que tengo aquí y aquí tiene tengo su fotografía allí del otro lado pues para que no la vea son trabajos para tumbar esta tumba trabajo negro va a tumbar todo tipo de de magia negra que tenga las personas que vienen aquí a visitarme yo a mí me dicen la cuerva del roble mi nombre es eric maldonado y si quieren un trabajo de amor de abrecaminos de retiro de quitar brujerías daños negros salaciones envidias comuníquense conmigo a los teléfonos 81 16 58 40 84 yo los puedo ayudar yo trabajo con la santísima muerte con nuestro padre lucifer nuestro padre satanás el diablo con el señor sancipiano para quitar todo tipo de males yo trabajo con ellos ellos me dan el poder la fuerza y la sabiduría para saber qué trabajo hacer con cada persona saludos y bendiciones de la cuerva del roble